Hola amigo, hoy hablaremos sobre la alteración de la estabilidad del ecosistema por la modificación de alguno de los factores que lo conforman. Un ecosistema es un conjunto de seres vivos y condiciones ambientales relacionados estrechamente y que comparten un determinado lugar, como las selvas, los bosques o los desiertos en las zonas terrestres, así como los arrecifes de coral y los ecosistemas de las profundidades en los océanos y mares. Los ecosistemas pueden sufrir alteraciones naturales y por acción del hombre. Cualquier alteración en alguno de los componentes de un ecosistema afecta a todos los demás. Las alteraciones naturales forman parte del equilibrio natural y los ecosistemas se recuperan restableciendo el equilibrio original o dando origen a un nuevo equilibrio. Algunos ejemplos de alteraciones naturales son las inundaciones, los deslizamientos de tierras o derrumbes, los hundimientos de terreno. También existen otros como incendio por rayos, las erupciones volcánicas, las alteraciones sismáticas, sequías prolongadas y cambio de corrientes marinas, entre otras causas. Estas alteraciones no son prolongadas, por lo general, y los ecosistemas se recuperan en una sucesión de etapas o establecen un nuevo equilibrio. Las alteraciones por acción humana son más peligrosas y si se prolongan por mucho tiempo y en grandes extensiones, generalmente son irreversibles por la extinción de especies que se ha producido y por la alteración del ambiente. La actividad forestal también puede ser causa de alteraciones ecológicas o por la extracción selectiva de algunas especies de alto valor empobreciendo los ecosistemas. La actividad pesquera, si no tiene como base el manejo racional del recurso, puede producir trastornos graves y hasta alterar el equilibrio ecológico y comprometer la productividad de los ecosistemas, como ha sucedido con la sobrepesca, pues afecta tanto a los recursos pesqueros como al entorno, como son los arrecifes, calidad de las aguas, eliminación del pláncton. Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico, o bien a una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones, tales que sean o puedan ser nocivos para la salud. La contaminación ambiental producida por industrias altamente contaminantes puede impactar fuertemente en los ecosistemas y destruirlos. Los centros urbanos producen alteraciones en los ecosistemas por el vertimiento de aguas hervidas y basuras en los mares, ríos y lagunas. En nuestro país este problema es especialmente grave, donde el mar, los ríos y los lagos son considerados los grandes basureros. Si la especie humana no controla estos impactos, pondrá en peligro a la humanidad misma, por el consumo de los recursos naturales y los impactos negativos sobre el ambiente. Si la población humana sigue aumentando como en la actualidad, debe esperarse un mundo repleto de seres humanos, que al final se devorarán unos a otros. Cuida los lugares públicos, todos los lugares a donde va la gente son de todos, los parques, la escuela, la calle, ayuda a mantenerlos limpios y en buen estado. Si alguien quiere dañarlos, denúncialos, los lugares públicos son de todos, ayúdanos a cuidarlos.